Uno de los tres pabellones chinos en la Exposición Mundial de Milán, el pabellón de China Corporate United, ha traído a más de 200 empresas chinas para exhibir sus logros y buscar la cooperación con su contrabarte extranjera. Los directivos del pabellón de China Corporate United presentan una amplia gama de empresas chinas, tanto públicas como privadas. Estas abarcan esferas como la tecnología de perforación de petróleo en aguas profundas, la aviación, trenes de alta velocidad y marcas de productos de uso frecuente. Todas ellas muestran sus productos en la Expo bajo el tema China Seeds. Seeds indica el camino del crecimiento y la vitalidad de las empresas, incluso durante los tiempos difíciles. China es un país con una gran población que necesita los cultivos para su alimentación. Nuestro embajador es Yuan Longping, el padre del arroz híbrido, por lo que pensamos que China Seeds es lo más adecuado para representar a las compañías chinas. El gobierno de la provincia de Shanxi acogerá un festival de cinco días en la Expo de Milán sobre las artes y la cultura china, con actividades culturales y foros. El gobierno promoverá la iniciativa china de una franja y una ruta, mediante la unión de Xi'an e Italia, los dos extremos de la antigua ruta de la seda. El festival es una muestra de la cultura culinaria, los recursos turísticos y las actividades culturales como las danzas de las dinastías Han y Tang, así como canciones tradicionales del norte de la provincia de Shanxi. Queremos mostrar el espíritu de la antigua ruta de la seda. Los directivos del pabellón organizaron una competición para diseñar productos basados en sus dos mascotas, Spero y Semen. CCTV en español.